personal directivo y administrativo de la coordinación de radio cine y televisión realizó este lunes 28 de abril homenaje a la baropatrio frente a palacio de gobierno con el objetivo de fortalecer los valores cívicos donde el director de televisión romeo peña silva hizo la insignia nacional en su mensaje el director administrativo de la dependencia jose ignacio ruiz bravo mencionó sobre los acontecimientos más representativos de la semana 28 de abril de 1843 muere miguel ramos arispe padre del federalismo mexicano destacado sacerdote y político propuso y logró la creación del estado de coahuila presentó un proyecto de constitución que fue aprobado a pesar de la oposición centralista sus restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres en la ciudad de méxico 30 de abril de 1867 toma de la ciudad de puebla por las fuerzas republicanas del general porfirio días en 1954 la asamblea general de la onu recomienda que se instituya en todos los países el día universal del niño y sugirieron a los gobiernos que celebrarán dicho día en conmemoración a la declaración de los derechos del niño con el apoyo de la banda de música del gobierno del estado los servidores públicos entonaron las notas del himno nacional y de tlaxcala ruiz bravo resaltó lo acontecido el 3 de mayo ya que en 1518 fue el descubrimiento de la isla cozumel por otra parte dijo que esa fecha es la celebración popular del día de la santa cruz recordó que el 4 de abril de 1858 el entonces presidente benito juárez estableció su gobierno en el puerto de veracruz debido a los conflictos por la guerra de reforma primero de mayo de 1886 comienza una huelga general de trabajadores en chicago para demandar la jornada de ocho horas esto genera el crimen de chicago debido a estos acontecimientos se celebra desde entonces el primero de mayo como día internacional de la clase obrera en 1913 mediante acuerdo oficial y siendo presidente plutarco elías calles se conmemora por primera vez en méxico el día del trabajo 2 de mayo de 1519 fallece leonardo davinci artista renacentista italiano destacan sus obras la geoconda y la última cena cada lunes dependencias del gobierno del estado encabezan la ceremonia cívica para reforzar entre la población tlaxcalteca los valores a los símbolos nacionales para sistema de noticias diana ribera